Dios le dijo a Abraham eso antes que sucediera. Tu simiente peregrinará en Egipto por 400 años y yo lo sacaré. Por esa razón ellos lo vieron, porque eran elegidos para verlo. Ellos eran de la elección. Israel fue elegido para ver la señal de Dios y ellos salieron de Egipto donde perecieron los incrédulos. Y hoy Dios está llamando a su elegida, a la simiente espiritual de Abraham, por la fe que él tenía en la palabra de Dios. ¿No ven ustedes la simiente espiritual hoy? Esa no ve a la iglesia intelectual. Ve la palabra y está siendo llamada de esas grandes denominaciones para entrar a la presencia de Jesucristo.